Detrás de mí en el monte Sion se encuentra una tumba muy visitada por judíos y de personas de distintas nacionalidades y credos. No se trata de la tumba de un judío sino de alguien muy especial. Los invito a que la visitemos el día de hoy y mientras tanto, mientras vemos algunas imágenes, les cuento de quién se trata. Ahora, la puerta del cementerio que baja por esta parte del monte Sion tiene una leyenda que dice la tumba de Oscar Schindler. Vamos a ingresar y nos damos cuenta que se trata de un cementerio católico. No solamente hay cementerios judíos o musulmanes, sino también cementerios católicos en esta parte del monte Sion. Y vemos que no hay gran diferencia entre las tumbas porque si bien al fondo, por ejemplo, vemos que hay algunas especies de criptas donde no se entierran, sino se ponen los cuerpos sobre tierra dentro de bóvedas. Bóvedas o gavetas, el tipo de tumba es muy semejante. Evidentemente que sobresale la señal de la cruz sobre la mayoría de ellas, pero el tipo de piedra, el tipo de material es muy semejante. Vamos a descender por estas escaleras y vamos viendo algunas de las tumbas que tienen algunas características semejantes, como este pergamino, en donde se pone el nombre de la persona. Quizás si están dos personas sepultadas juntas, el nombre de las dos personas, generalmente la fecha de su bautismo, de su nacimiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, se trata de un cristiano árabe. Como lo sabemos, bueno, cristiano porque está la Virgen y el Niño, la cruz, y porque encontramos ahí inscripciones en árabe. También allá encontramos otro, especialmente porque tiene la figura de San Jorge, que es el patrono de muchos cristianos árabes que viven en estos lugares. Pero vamos avanzando más en nuestra búsqueda, en nuestro camino hacia la tumba de este personaje que salvó a muchas personas judías. Y precisamente por eso se le considera un héroe, un benefactor social, por distintas personas. En algunas tumbas se suele poner aquí la imagen, la fotografía, el retrato de las personas, como podemos ver aquí. Y el cementerio tiene distintas terrazas, distintas áreas en donde se pueden sepultar los restos. En este altar se suelen celebrar algunas misas. Y por estas escaleras se puede descender a la terraza inferior. Y por estas escaleras se puede descender a la tierra de las personas, que se puede descender a la tierra de las personas. Y por estas escaleras se puede descender a la tierra de las personas, que se puede descender a la tierra de las personas. En el cementerio es increíble, pero también se están haciendo trabajos que evidentemente no pueden continuar en determinadas áreas, porque se encuentran tumbas, pero al parecer estos trabajos tienen suma importancia, porque de acuerdo a lo que vemos, pues se trata de una muralla. Y posiblemente parte de las murallas más antiguas de Jerusalén, las murallas del monte Sion. No sería raro que más adelante se tenga que hablar de que se han tenido que sacar algunos restos de estas tumbas y ser trasladados a otros lugares para que continúen los trabajos, porque esta muralla, como ven, tendría que continuar precisamente hacia esa parte. Son cosas interesantes también de este cementerio. Es tradición aquí en Israel que cuando alguien hace oración por un difunto, coloque una piedra sobre su tumba, indicando para los judíos que quieren que se restaure nuevamente esta ciudad, pero sobre todo indicando el cariño y el afecto a las personas. Centenares, o diría yo miles de piedras, a lo largo de todo el año son colocadas, no como en esta que está aquí, que merece nuestro respeto, sino en una tumba que precisamente está dedicada con mucho cariño a Oscar Schindler, que vivió de 1908 a 1974. Y cada una de estas piedras significan el agradecimiento por haber salvado a vidas que estaban en peligro de muerte. La tumba de Schindler Oscar Schindler nació el 28 de abril de 1908. Fue un empresario alemán que, inicialmente, perteneció al partido nazi, pero, posteriormente, salvó la vida de aproximadamente 1.200 judíos durante el holocausto, empleándolos como trabajadores en sus fábricas de utensilios de cocina y munición, ubicadas en las actuales Polonia y la República Checa. Su historia se cuenta en la novela El arca de Schindler, publicada en 1982 y en la película de Stilber, basada en ella, La lista de Schindler, de 1993, que lo reflejan como un oportunista que, en principio, solo buscaba sacar beneficios, pero, posteriormente, se convirtió en una persona de gran iniciativa, tenacidad y dedicación, logrando salvar la vida de sus empleados. Falleció en Alemania el 9 de octubre de 1974, después de haber tenido que vivir un tiempo en Argentina. ¡Suscríbete al canal!